Hola, yo soy Dominique, bienvenido a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy estaremos hablando del tema grupos de ayuda mutua. Para eso tengo al especialista. Yo soy la maestra Mariana López y soy la encargada de los grupos de ayuda mutua de la Secretaría de Salud. ¿Me podrías comentar personalmente a qué se refiere grupos de ayuda mutua? Bueno, los grupos de ayuda mutua son grupos de pacientes o de personas que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, es decir, que tengan diabetes, hipertensión arterial o incluso en los grupos también entran personas que tengan alguna obesidad ya más avanzada, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, pueden participar en estos grupos. Y lo que hacen estas personas es que trabajan en conjunto para que entre ellos y con trabajo del personal de salud puedan ayudarse a controlar sus enfermedades, a sobrellevarlas. Ok, pero este grupo se refiere, o sea, a unas personas específicas, ¿no? ¿Me podrías decir como edades o...? Sí, para formar parte del grupo debes tener como mínimo 20 años y, como ya te decía, padecer alguna de estas enfermedades o también tener un factor de riesgo para padecerlas. ¿A qué me refiero con un factor de riesgo? A que, bueno, no tengo obesidad pero tengo sobrepeso, ¿no? Un índice de masa corporal mayor a 25 también podrías, pero, bueno, estos grupos tienen algunas limitantes. Este tipo de personas que están en teorías sanas pero que tienen este factor de riesgo solamente puede ser una persona por grupo. Ah, ok. ¿Y cuál es la finalidad del GAM? Como ya te decía, el GAM, la finalidad es que entre las personas logren controlar su enfermedad y, obviamente, a largo plazo prevenir que tengan otras consecuencias. Como sabemos, por ejemplo, la diabetes mellitus tiene muchas consecuencias, que la ceguera, insuficiencia renal, las amputaciones, todo eso se quiere prevenir con estos grupos. Al GAM me refiero con grupos de ayuda mutua, pero es como el, la, ¿cómo se dice? El diminutivo a la relación. Ok, eso es un factor de riesgo. Bueno, tal vez yo soy una persona que esté en el factor de riesgo, pero hay mucha gente, tú podrías decir en tu opinión que hay mucha gente de mi edad que está en estos grupos o que no los conoce o cómo invitarlos a estar en uno. Bueno, de hecho, sí, la intención es que las personas, sobre todo los más jóvenes, se incluyan en estos grupos de ayuda mutua porque, bueno, nosotros tenemos una percepción del riesgo menor que los adultos. Mientras más jóvenes, nuestra percepción es menor. A lo mejor nosotros decimos, es que no me va a pasar nada, ¿no? Ah, claro. O incluso conozco muchas personas de nuestra edad que tienen diabetes y que tienen hipertensión o que tienen ya algún problema de obesidad y no lo ven como un problema, ¿no? Dicen, ok, tengo obesidad, pero todavía no tengo diabetes, no tengo otra enfermedad y no me va a pasar nada porque estoy joven, pero no, sino que hay que empezar a prevenir porque ya después a futuro pues es más difícil y más caro. Oye, tienes muchísima razón, digo, yo podría decir, ah, sí, estoy enferma de esto, pero no pasa nada y entonces empezamos a normalizar esto que no debería ser normal. O sea, si tengo un sobrepeso debería encargarme de él, enfocarme en no tener una mayor enfermedad o algo, pero sí, ¿tú crees que normalizamos esto? O sea, es muy común entre nosotros los jóvenes, ¿no? Sí, de hecho lo normalizamos tanto en toda la sociedad, desde muy chiquitos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un familiar, un hijo, no sé, un sobrino con obesidad y decimos, ay, está gordito, pero es porque está bien alimentadito, está bien nutrido, los vemos bien bonitos. Ajá, está apapachado. Ajá, y no nos preocupamos por lo que va a pasar con ese niño en un futuro. Los niños que tienen obesidad tienen mayor probabilidad de ser personas diabéticas en un futuro, de tener enfermedades cardiovasculares, de desarrollar hipertensión. Entonces, desde niños también es importante prevenirlos. Y si yo como padre sé que tengo una enfermedad o tengo diabetes y no sé cómo modificarla, no sé qué hacer con mi alimentación, no sé qué hacer con mis hábitos de vida, no sé si fumo, si tomo, si no hago actividad física y no sé qué hacer, pero tengo estas enfermedades, ahí es un buen lugar para acudir a los grupos de ayuda mutua porque van a haber personas igual que yo que están en las mismas condiciones y que entre todos se pueden apoyar. Es más o menos como funciona un grupo de ayuda mutua de alcohólicos anónimos. Ajá, como un soporte, una ayuda entre todos. Una ayuda entre todos, esa es la misma idea que tienen los grupos de ayuda mutua. Ok, pero ¿cómo le hago para pertenecer a un grupo de ayuda? O sea, ¿a dónde voy o qué? Ah, me voy a preguntar. Pues para ingresar a un grupo de ayuda mutua tienes que asistir a tu centro de salud más cercano. Esta estrategia, lo ideal, o se plantea que cada centro de salud tenga un grupo de ayuda mutua. Son grupos pequeños, pueden ser de 15 a 25 personas es el máximo y siempre vas a estar trabajando con todo el personal de salud, ya sea el médico, la enfermera, hasta el personal de odontología. En algunos casos hay fisioterapeutas, psicólogos. Si lo tiene el centro de salud se puede como apoyar de todo el personal médico. ¿Cómo puedo darme cuenta cuando es momento de que yo acuda a un grupo de ayuda? Bueno, como te decía, primero, si ya sé que tengo una enfermedad crónica, ahí puedo acudir. El objetivo es no esperar a tener una enfermedad crónica. El objetivo es no esperar a tenerla porque también, aunque no puedas ser candidato para un grupo de ayuda mutua, sí puedes ser candidato para grupos preventivos, que son justamente personas que están sanas, pero que tienen factores de riesgo, y puedes acudir, y se puede crear. Esos no están como oficiales, pero si se junta un número de personas determinadas, se puede abrir. Bueno, ya hablamos que para pertenecer a un grupo de ayuda mutua, primero tengo que ir a mi centro de salud más cercano, dependiendo de que si tengo un factor de riesgo o si ya tengo una enfermedad crónica, y ahí me van a orientar y todo el proceso. Ahora, ¿qué actividades se realizan en los grupos de ayuda mutua? Ah, muy buena pregunta. Bueno, dependiendo del personal con el que vayas a trabajar o con el que trabajes, cada quien te va a dar una, como una actividad diferente, ¿no? Por ejemplo, con el personal médico, ellos te van a apoyar y te van a enseñar cómo adaptarte o cómo apegarte a tu tratamiento médico que te dan, porque también ese es uno de los principales problemas que detectamos, de que a muchas personas se les da, por ejemplo, la insulina, y tenemos muchas creencias de que la insulina nos deja ciegos, o de que la vecina me dijo que le hizo daño y por eso no me lo tomó. Realmente, las personas confían muchísimo más en este punto, en una persona cercana, ya sea vecino, primo, amigo, que en su propio médico, y es lo que tratamos de desarrollar, ¿no? Esta empatía o esta confianza. El nivel de confianza que se trata de desarrollar en un grupo de ayuda mutua es alto para que en lugar de que la persona vaya y crea lo que dice la vecina... Ah, claro, cuestione lo que dice el médico. Acepte lo que diga el médico porque ya va a tener como que, ah, es que el médico trabaja conmigo, ya lo conozco, siempre me está dando pláticas y aparte trabaja con la comunidad y sientan como este apego, esta cercanía. Sí, claro, como el lazo de confianza. Exacto, tengan un mayor lazo y así tomen en cuenta como sus recomendaciones. Claro, se los va a dar mediante talleres, la idea es que sean dinámicas, ya sea, juegos o actividades, por ejemplo, con el personal de nutrición, o bueno, se realizan talleres de alimentación saludable, de cocinas, o sea, cómo se adapta la alimentación tradicional de aquí de la región a una alimentación saludable, porque no vamos a satanizar todos los alimentos, simplemente es aprender... Claro, que te guíen para que tengas... Exacto, que te orienten para saber cómo hacer lo que yo estoy comiendo, trasladarlo a una dieta saludable, que todo se puede. Simplemente es cuestión de idear, de jugar y es lo que nos van a ayudar. O sea, también existe personal de actividad, acción física o el mismo personal médico, nutriólogos, todo el personal que te decía, pueden ayudarte a realizar actividades físicas. O sea, que digamos que cada médico tiene su propio taller, a eso nos estamos refiriendo, o... Eso sería lo ideal, aunque normalmente en el centro de salud se designa una persona que va a ser el coordinador del grupo de ayuda mutua, y va a ser con el... que la población va a trabajar directamente. Ah, ok. O sea, ya hay un sistema bien... Ok, me gusta, qué interesante. Sí, sí tiene su sistema establecido, porque tienes que vigilarlo, ¿no? Obviamente no va a ser un grupo que lo vamos a formar y no va a estar... O sea, como que... ¿Y con quién me dirijo si tengo problemas, no? No, siempre va a haber un responsable del centro de salud que esté a cargo de ese grupo y que va a ser el que va a llevar adelante al grupo. Ok, ya dependiendo de lo que tú, digamos, tengas o el riesgo, en los que te van dirigiendo y ya, por ejemplo, el taller de cocina saludable o el... Sí, normalmente el grupo siempre toma... O sea, si son 15 personas, si aunque tengas hipertensión, diabetes y obesidad, porque son grupos mixtos, normalmente son los mismos talleres para todos, porque, bueno, al final son temas que nos deben interesar a todos. A todos, claro. Pero, bueno, se les pregunta, se hace un consenso con todo el grupo y les dicen, oigan, ¿ustedes qué quieren saber, no? Siempre se hace una pre-evaluación de las necesidades educacionales, de qué es lo que quieren aprender. Por ejemplo, si nosotros decimos, no, pues yo quiero aprender de alimentación saludable, ¿no? Pues sí. O no, yo quiero saber por qué la insulina es mala o no es mala, ¿no? O yo quiero saber, aprender a hacer actividad física porque no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces ya entre el grupo, con el médico, con el coordinador, se organizan y ya deciden qué actividades y qué temas van a haber a la siguiente. No sé, nosotros queremos organizar un fin de semana y queremos jugar fútbol, ¿por qué no? Porque todas estas actividades también nos ayudan a estar saludables. Y, bueno, si tienes la compañía de más personas, te sientes más en confianza. Claro. Y esa es la intención. O sea, creas como una, digamos que tu propia familia en un grupo de ayuda mutua, pero con un bien, o sea, con un bien para todos, ¿no? Exacto, esa es la intención, que se sientan más en confianza y más en familia. Y también los grupos de ayuda mutua nos deben incluir a la familia, porque este problema no es individual, sino que también es de la familia. O sea, no porque yo sea diabético yo tengo que comer diferente, sino que toda la familia y tenemos que involucrarlos en los grupos y en todas nuestras actividades. Claro, ahora sí que llevar tu enseñanza a casa, ¿no? Exacto. Poder demostrar buenos hábitos a todos. ¿Algo más que desea agregar? Este, no, pues más que nada invitarlos a todos ustedes si tienen algún factor de riesgo o si padecen alguna enfermedad, acudan a los centros de salud y pregunten por los grupos de ayuda mutua y ya podrán ver más de cerca el trabajo de los que les estamos hablando y que nos sigan en nuestras redes sociales de enfermedades no transmisibles Quintana Roo para ver más información de prevención. Muchas gracias por estar aquí, es una excelente invitada y muchas gracias a ustedes por ver otro episodio de Juntos por la Salud. Yo soy Dominique, no olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales, comentar y darle like a nuestra página para que estén más al pendiente de cada episodio para la información y que les llegue a todos en casa. Gracias.